El Azor, yate de recreo del anterior jefe de Estado, ha realizado hoy su última salida a la mar. Después el buque quedará inmovilizado en el puerto militar del Ferrol a la espera de ser subastado. Cuando cesó como base de las operaciones pesqueras del anterior jefe del Estado, alojó a los reyes de España a personalidades invitadas y al presidente del gobierno. Mobiliario y efectos que contemplaron decisiones históricas empezarán hoy mismo a ser retirados. Sentimos mucho el tener que llevar este buque al desarme, pero es ley de vida. El histórico Azor posiblemente sea libre del desguace y sea subastado para acabar como su predecesor dedicado a la hostelería. Fue durante años el trasnochado reclamo turístico de un asador. Sus nuevos dueños tienen otros planes. Si nos ayudasen patrimonio a restaurar el barco, nos gustaría mantenerlo como algo histórico de España. De momento, la desvencijada imagen del Azor es el reflejo del paso del tiempo. ¡Gracias!